el escenario es el escenario es museos el escenario es museos quien empieza empieza a hablar, sube la hora si vamos arriba vamos arriba en 3 2 1 en el museo puedes encontrar una guía pero te lo juro que tus líneas están vacías, hoy no vas a encontrar la salida, yo le doy las vueltas a la tabla y al museo le doy vida, tu no entiendes nada de eso, niño por favor de buena, deja de ser travieso porque hoy te voy es a quebrar y próximamente voy es a revisar tus huesos a bueno tu no quiebras a la era y tampoco a mis huesos que están calcificados no son cualquiera, yo soy un sol en la eterna primavera y solo se derrite este muñeco de cera no tienes cualidades sabemos todos que el clésar le sabe parece el freestyle todas las deidades porque ahora solo se valoran las antigüedades lo que le pasa deja de ser sanguinario las antigüedades y tu eres rapper ordinario por favor yo soy extraordinario el se cree el museo por parchar en el bicentenario por favor deja el reproche te lo juro de verdad no esperes que la encloche porque cuando cae la noche el museo te da historia y te pone de gira la roche si de noche eso es muy cómico yo te comí con versos y también de un modo anecdótico este hombre ya no es icónico yo soy muy cebo por el bicent venden unos flores monstruosos y este hombre ya no tiene idea además tampoco ya da palabrea en la noche del museo tu rapeas regonorrea yo escucho las paredes y las paredes rapean las paredes rapean pero hay que entenderme te lo juro de verdad al socorrerme yo prácticamente soy del museo porque hablo en braille es difícil de entenderme a veces se enreda porque es freestyle neto tú no tienes nada negro es falta de respeto yo no soy el museo yo soy la franquicia más grande de todo el rap del gueto ah bueno eso no tiene nada que ver hermano estás perdido y yo excedente de contenido la armadura de bronce la tiene este niño y la orifor dentro solo era un cuerpo podrido este hombre ya es putrido te lo gano en un acto melódico lúcido acústico porque este hombre se cree músico recuerda papi yo tan dogman tú tan pusido la bulla la bulla el año el año la bulla ay 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 el bless el clésar representando la casa que duro verdad papi matra matra hermanito eso señores familia a la cuenta de tres dos uno clésar la buena bless la buena bless ahora vamos para semi estamos en semi copi